Con canto y todo, no es para menos, miren qué lindo compañeros, de pedir el año en un lugar así, lleno de buena energía, miren con quién me vine, me vine con la Doris, al Hogar Español, donde están despidiendo hoy el año, y con una fiesta, una fiesta que la tiene a ella como protagonista, estamos con Julio Rodríguez, presidente, ¿de cómo le va? ¿Qué tal Martín? Bien, qué alegría de vivir con usted esta fiesta. Un gusto recibirlos acá en el Hogar Español, un hogar de 50 años de existencia, que nació para atender a los españoles carenciados, y ahora está abierto también a toda la comunidad, y un gusto que esté Petru animando esta fiesta en las vísperas de Navidad, para alegrar a todos los abuelos que están acá. ¿Cuántos abuelos hay ahora? En este momento en el hogar están viviendo unos 140, tenemos capacidad para 200 y hay unos 140. Y se hace siempre, es tradicional, vemos que por ejemplo las mesas tienen sus arbolitos de Navidad, con su Feliz Navidad. Sí, se hacen eventos de Navidad, se hacen eventos del Día de España, el Día del Abuelo, hay permanentes eventos. Y sí, es una forma también de estar juntos, de compartir. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y bueno, que venga Petru, siempre es un mimo, que venga la Doris. Claro, la Doris acá, están todos, estaban, hace una hora y media que estaban todos afilados. Esperándola. Todos esperando, sí, sí, sí. Bueno, su deseo entonces también de Feliz Navidad para todos quienes nos están mirando. Por supuesto, un deseo de Feliz Navidad para toda la audiencia del programa de ustedes, y todos los compañeros de parte del Español, y de todos los residentes del Hogar Español, y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a usted. Yo me voy a acercar para conversar. Adelante. Nos encontramos todo el día hoy. Ay, no sé, es verdad, nos encontramos en la posita, ahora nos encontramos por acá. Pero mirá qué audiencia. Divino, los abuelos más divinos. Quiero un aplauso de todos ustedes para las cámaras. ¡Ale, eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver, vos seguís, Doris, vos seguís, que yo voy a preguntarle. Señora, ¿y qué tal? ¿La vino a visitarla? ¿Dori? ¿Lo qué? ¿Vino Doris a visitarla? Ah, Doris, sí, sí. ¿Por la Navidad la mira por la tele? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, por acá. Sí, las amigas. Ah, las cartas. Pero, ¿juega bien la Doris o pierde siempre? Pierde siempre. Sí, no, me imaginé. Y bueno, una forma de empezar también por adelantado de la Navidad, todas juntas. Lógico, y ya le dije que está más linda ahora que en la tele. Ah, eso es verdad. Hoy casi le consigo un novio de 22 años. ¿Qué les parece? Ahora es la moda. Es la moda. Bueno, no nos quedemos atrás. ¿Usted cómo se llama? Carmen. Bueno, muchísimas gracias a todas. Acá, ¿qué pasó? Usted tiene un aire españolísimo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero hace muchos años que estoy en el país. Ah, pero es española. Sí. Vio que yo la huelo, la olí. A ver, ¿cómo es? Usted sabe ese... Oh, ya sabía, ya sabía. ¿Quiere decir... A ver. ¿Cómo es? Agarrotir. Me parece que no me sale. ¿Quiere mandarle un saludo de Navidad a todos los que nos miran? Por favor. Yo saludo a todos los residentes en este lugar, que son todos divinos. Y también a todo el personal que nos atiende, que son los más grandes que hay. Gracias. Me abrigo por todo. Y a mi familia, a mis hijas que están viéndome. Gracias. A ellos también. Entonces, les acaban de pedir un aplauso para todo el personal que dicen que los atiende espectacular. Allá las tienen a todas. ¡Qué divino! Señora, ¿cuál es su nombre? Hola. Mi nombre es Carmen Quiroga. Carmen, Carmen. Otro nombre bien español. Bueno, ¿y qué le parece? Vino la Dori. ¿Le esperaron un montón? ¡Diosos! ¿Diosos? Sí. Con ganas de celebrar. Bueno, muchas gracias. ¿Y por acá quién tenemos? ¿Cuál es su nombre, señora? Orfilia. Perdón. Orfilia. Me encanta ese nombre. Y soy tan feliz de verlos a ustedes, de ver a Petro, de ver a todos los compañeros, de ver a todos y estar acá. Nosotros somos más felices todavía de verlos a ustedes. Un gusto. Bueno, y una alegría de tener esta reunión. Y sí, 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 sí. Por allá tengo a alguien que... Esperen, esperen, que le están cantando. Yo me acabo de perder, peren, peren. Quedate ahí, Seba, pará, porque pobre Seba, como siempre, lo estoy volviendo loco. Esperen, que yo no me puedo... ¡Pere, pere, pere! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante, aguante! Le estaba acá. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Tú lo vas a ver... ¡Ja, ja! No se me cohiba. A ver, una... Vení, una serenata, Doris. A ver. Mirá cómo canta. Otra vez, de nuevo. ¡Otra vez, otra vez! ¿Te escuchaste la canción? Me encantó. ¡Otra, otra vez! ¡Otra, otra vez! ¡Otra, otra vez! A ver, otra canción. ¡Equita linda! Yo te quiero mucho Tanto como entonces Tú lo vas a ver Por acá teníamos coro, a ver ¿Eh? El coro Ah, no soy del coro yo No, ¿hay un coro? ¿Quiénes son del coro acá? ¿Dónde hay gente del coro? Muchos integrantes del coro A ver, los integrantes del coro Y los integrantes del coro Allá tenemos a una Pero qué divino Doris, no sé si te diste cuenta Que te dijeron muñequita Muñequita Un solista que tiene discos grabados ¿Quién? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Ese señor? ¿Usted? Hola, José María Me acaba de contar Un pajarito Acá es otro Es pajarito Benite ¿Usted tiene discos grabados? Sí ¿Y me puede cantar algo acá para la Dori? ¿Qué canto? Lo que quiera El inmigrante Tengo que hacer un rosario Con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Hecha con ardo y jazmín Rezaré para que me ampare Aquella que estás aquí Felicitaciones Te vas a quedar un rato más, ¿verdad? Me ha quedado un rato Sí, ya estuve cantando con ellos Ah, yo quiero escuchar otra Y yo tuve un novio barbero Una vecina me lo quitó Tuvieron diez chirumbeles Con la cabeza como un farón El guardia de los padrones Dijo que espanto que atrociaba Cabeza de esta familia Con unos cuantos como será Ay, ay, divino Felicidades Para todos Ay, me encantó, che Y qué lindas que están las abuelas Están preciosas Se ve que las peinaron Son como una carta ¿Viste? Con el número de color Están todas iguales Preciosas Yo te dejo, Dori Seguimos escuchándote Nosotros nos despedimos por ahora Con el móvil de la mañana en casa Y un aplauso para el Hogar Español Y para todos sus integrantes Que por acá están recibiendo bastante mimo Volvemos con ustedes a Estudios